Hola a todos y a todas Estábamos aquí intentando activar la cámara Usando la fuerza y lo hemos conseguido Bueno, aquí estamos para hacer la review De Ant-Man Y la avispa Que es realmente Quantumania Realmente es 90% Ant-Man 10% la avispa Ahora comentaremos eso, creo que no Creo que es 60-40 No, 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 no Mira, ¿sabes lo que es? Esta película, que es uno de mis más o menos problemas Es 60% Khan 30% 30% Está casi Y 10% Modoc Modoc Ant-Man, Avispa Hank y todo lo demás Están en un 0,01% Sí, sí, sí Modoc Vamos, lo mejor de Marvel en mucho tiempo Lo más memeable Es lo más memeable que hemos visto en el cine en mucho tiempo Sí, sí, sí Me cago en la puta Era como No sé si conoces el juego de la trapa caras Creo que se llamaba De la Nintendo 3DS Había un juego que se llamaba la trapa caras Que sacabas así una foto Y salían como Pues eso Salían como Bichos Que eran bolas Así También con tu cara Que les tenías que disparar bolas Eso lo conozco Pero conozco los niños espías ¿Qué? Conozco los niños espías Spy Kids Creo que es la segunda o la tercera Y un villano que es idéntico Y ese es el punto Porque parece una caricatura Parece a un villano caricaturesco Y todo el jajajaja Que malo soy Y no lo ha sido exactamente Ahora lo comentamos Vamos a llamar también al de una película Que se llama Sharkboy y Lavagirl La que yo vi cuando era pequeño Así es Eso que te estoy diciendo Eso es lo otro Sí, sí, sí Que salía un tipo así Que da como Es lo mismo Sí, sí, ¿verdad? Es lo mismo Pero bueno Bueno, a ver Vamos a comentar esta peli Que es el inicio de la nueva era de Marvel Y de la nueva fase también, claro La nueva era Pues el inicio La nueva era, sí Todo el mundo dice que fue La viuda negra Pero a mí no me engañan Fue Farron Hall Todo lo que después Después de Endgame Es el comienzo de una nueva era Sí, totalmente Totalmente Sí, pero yo me refiero con nueva era A que ahora ya Se nos presenta aquí el villano Eso sí, es verdad ¿Sabes? Ahora sí que van a tocar más El tema multiverso Pero es que lo van a hacer Parece que por dos partes O sea, por una parte Con Doctor Strange Y por otra con Con Khan Que a ver En algún momento Tendrán que Que converger ¿No? Teníamos muchas cosas Dispersas ahora mismo En Marvel Ahora mismo Es que literalmente Los Vengadores Están como Cuando si hubieras cogido Un globo de agua Y lo hubieras tirado Por el suelo Y las gotas que salen Pues cada una de esas gotas Son los Vengadores ¿Sabes? Los Vengadores no existen Actualmente Lo dijo Kevin Lo dijo Kevin Lo dijo Kevin ¿Has visto a Hulk Kevin? No, no Ha visto a modo Ha muerto siendo un vengador Kevin lo sabe Modo que ha muerto Siendo un vengador Pero bueno Ha sido un gran capullo integral A ver A ver Los Vengadores Están muy dispersos No sé cómo van a hacer Sinceramente Para empezar a juntarlo todo Para empezar a unir Todas las piezas del puzzle Porque tendrán que unirse Yo no tengo la idea Es que tenemos Por todos lados Ahora Spiderman Se ha quedado solo Doctor Strange En teoría También va a tratar El tema multiversal Tenemos a Shang-Chi También por un lado Tenemos a los Eternals Por el otro A los Guardians de la Galaxia No pienso volver a verlos Yo sigo diciendo Que Ternals y Guardians De la Galaxia Puede que se encuentren Puede Pero bueno Tenemos a Thor A Hulk Y seguro Ah bueno Me dejo más Como el Caballero Luna Que también está por ahí Capetano Marvel Kamala Khan ¿Eh? Kamala Khan ¿Quién? Miss Marvel Ah hostia Vale, vale, vale Miss Marvel No la he visto aún Miss Marvel La legendaria forajera Ahora tenemos también A Loki Que regresa Regresa Loki Ya había regresado hace tiempo Pero bueno Sí, pero regresa Digo en las películas Hombre En las películas Que no lo veíamos Desde 2019 Y bueno A ver No sé cómo lo harán Para juntarlo todo No sé Cómo van a llevar Esto de Kang para adelante Porque Si habéis visto en el YouTube Pues parece que Kang ha hecho el Yuchu Multiclones de sombra Y se ha multiplicado Infinitamente Porque vamos Es básicamente lo mismo ¿No? Que yo me pregunto A ver Si existen Si existen Como infinitas Versiones De Kang En infinitos Universos O multiversos O lo que sea También existirán Infinitas versiones De los Vengadores Que enfrenten A cada una De esas versiones Sí, pero Ya, pero Pero a ver Varias cosas Vamos a ver Lo primero es que no creo que No creo que haya una reunión De Vengadores Multiversales Eso es ya una locura Eso es ya demasiado Entonces Está claro que los Vengadores No existen en todos los universos Claro Kang puede ser que Kang sí Claro Que por cierto Kang es todo lo contrario De América Kang existe En todos los universos América solo existe en uno Sí, sí Pero los dos Viajan por el multiverso Sí, sí, sí Que por cierto O sea Me ha rayado muchísimo Que pueda abrir anillos Tipo Doctor Strange Ah, bueno Pero eso es por tecnología No puedo Ay, pero por tecnología Es que explicamos Es por tecnología A ver La tecnología de Iron Man Tenía mucha más lógica Que también estaba Mucho más avanzada Que Pero Pero ya dicen Que Kang viene del futuro De un futuro muy lejano Como una tecnología Que le imaginamos A ver Mucha tecnología Pero no tenía Ni putas cámaras de seguridad Eso lo he pensado ¿Eh? No tenía Ni putas cámaras de seguridad La tía se ha colado La tía se ha colado En su nave O lo que coño sea Eso Como si nada Vamos Es que ni putas cámaras De seguridad Son más burros Son más burros Que los stone troopers En la estrella de la muerte La cámara ¿Quién se ha colado su nave? La hija de De Ant-Man Coño Cuando se ha colado Para rescatar a la otra Eso no es una nave Un edificio Lo que coño sea eso Vamos a ver Se ha colado Se ha colado ahí La tía Como si nada Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están los sistemas de seguridad? Tanta tecnología futurista De no sé cuántos miles de años En el futuro O cientos no sé qué Y la tía se cuela como si nada La tía se cuela como si nada Literalmente Vale que era minúscula Pero bueno Vale que era Esa que había hecho pequeña Pero bueno Coño Pero vamos a ver Como es que se haga Mira eso con sensores térmicos Se soluciona Y eso es la tecnología de la Tierra actual Ya no tenemos sensores térmicos Y un campo láser Que detecte Yo que sé Que detecte las cosas De un punto a otro ¿Sabes? Yo que sé Cualquier cosa tío Un sensor de movimiento Un sensor de movimiento mismo ¿Sabes? Yo que sé tío Yo que sé Pero Mucha tecnología Pero vamos Y luego también Mucha tecnología Pero Pero Esto ha sido lo típico Como en el planeta de los simios Seguido los indígenas Con sus lancitas Esto no tiene nada que ver Con el planeta de los simios Una Dos Dos Eso es más propio de Avatar Tres Eso puede Eso puede pasar Y ha pasado históricamente Ya vale vale Pero Que me digas Históricamente Y bueno Cosas como Avatar Y demás Bueno se pueden tener Pero un tío Que tiene 105.000 de años De tecnología Super futurista Que técnicamente Son a ser diferencial De la magia Ni nada de eso Porque hace ahí unos aros Que pasa de un punto a otro Es capaz de saltarse El espacio-tiempo Y vamos Que capaz de abrir portales Y hacer lo que su puta madre Quiere hacer Pero viene un ejército de hormigas Y lo destrozan Viene un ejército de hormigas Vienen los tíos Con sus lancitas Otra vez Por mucha tecnología Que tengas La otra vez Y lo matas Claro O sea Tanta tecnología Y ni siquiera Ni siquiera Puedes crear Yo que sé Máquinas O robots Que sean capaces De crear un ejército Elimitado Que se vayan Autoreplicando O yo que sé O tecnología Como tenía Iron Man Vamos a ver Iron Man Iron Man Iron Man En Infinity War Tenía una armadura Que literalmente Cada vez que se la añadaban Se reparaba con una robots Y estos tíos Le hacían pegado un tiro ¿Sabes lo que diría Kang a eso? Lo siento No soy Tony Stark Literalmente O sea Miles de años futuristas Pero yo se lo he visto Muchas luces Tiene mucha tecnología Del futuro Pero realmente Nadie ha dicho Que Kang sea especialmente Un genio De la tecnología Tiene mucha tecnología Únicamente Lo es Porque viene de su época Si tú Si tú Cualquiera de nosotros Nos vamos a la edad media O a la edad antigua Seríamos genios De la tecnología Claro Pero no lo somos En nuestro mundo Sí A ver Sí y no Porque tú sabes usar Esta tecnología Pero tú no sabes Crearla Aunque viajes Aunque viajes No sé cuántos En los atrás Si te comparas Con un genio Como Tesla Tesla no Tesla era un torturador Tesla era un torturador Sí Bueno Esos son dos temas Pero bueno El tema Si tú te comparas Con otro genio Tipo Yo que sé Un inventor O un Instinct ¿Sabes? Que vale Que tú tendrás más Tengo lo que sea Pero es que el tío Sigue siendo más listo que tú ¿Sabes? Sigue siendo más listo que tú Y ante una misma cosa El tío va a saber Hacerla mil veces mejor que tú ¿Sabes? Pues eso Kang es un fabricador De móviles Del futuro Ya está ¿Vale? Y vuelve al pasado Y crea su tecnología Pero no es nada destacable No sé No sé A ver No me parece que esté Al nivel de Tony Stark En el sentido de que Se me escapan muchas cosas No es tan listo O al menos eso parece No es tan listo No es tampoco tan listo O al menos eso parece Como Shuri A pesar de que dicen Que sí que lo es No sé Es que no Te dicen que tiene Mucha tecnología Pero Es que lo que vemos Es literalmente Replicar Es literalmente Réplicas Réplicas Del anillo De Doctor Strange Una réplica De la fuerza Literalmente Porque ya ha conocido Doctor Strange Porque ha vencido Los Vengadores En todos los universos Usa la fuerza ¿Qué coño es eso tío? La verdad Yo no es eso El parar cosas Con la fuerza Y lo de la parálisis De la fuerza Que le ha hecho La otra ¿Sabes? Claro, claro, claro No sé tío No sé Vamos a ver Kang es el gran punto De esta película Porque vamos Estoy convencido Que metieron a Kang En esta película Solamente para que la gente Pose el cine A ver una película De Batman Claro Pero es que Ahí han fallado en algo Primero Que yo creo que Han promocionado bien Esta peli Y segundo Hay que hacerles Por todas partes Sí pero no Me refiero En darle Más o menos Publicidad Si no En el sentido De que tendrían Que haber anunciado Como que esta era Pues como La nueva era De los Vengadores ¿No? Claro, eso sí Sí porque Se abre el cartel Y te hago Y Ant-Man Claro Porque tengo en cuenta Una cosa La gente Fue a ver Cosas como Infinity War Bueno aparte De porque Los Vengadores Porque ya conocían A Thanos Thanos era un villano Muy muy conocido Pero es que Kang No se conoce Ni la mitad que Thanos Esto no es Los Vengadores Esto es La presenta Esto es más o menos Un equivalente A Guardia de la galaxia Donde te dejan Ya ver al villano Aquí han salido Más que Thanos De luego Pero te dejan Ver al villano Te dejan Conocerlo Para cuando Vengan los Vengadores Que vaya todo el mundo En masa Bueno Bueno Vale Y dentro de Dentro de Kang Vale Sí, sí Algo que quiero decir ¿Cómo coño Este tío Me ha dado A todos los Vengadores? A ver Explícamelo Te lo voy a explicar Mira Una con tecnología Dos Con el ejército enorme Que tiene Y tres Con sus versiones alternativas Con el ejército enorme Que tiene Tú sabes lo que hacía Cool con los Chitauri ¿Verdad? Sí, lo sé Pero es que este tío Tiene infinidad de versiones De él mismo Infinidad de versiones De su ejército No me parece que su ejército Sea más poderoso Que el de Thanos Más poderoso No Más numeroso Debe serlo Está confinado Solamente con Lo que pudo crear Ahí en ese universo Confinado Solamente ya se ha montado eso Imagínate lo que haría Si estuviese libre Claro Puede que sea Que sea Más grandioso Pero no más poderoso O sea Comparado con el de Thanos Sería como si básicamente Este fuera los persas Y el de Thanos Los 300 Literalmente Literalmente Porque el ejército De Thanos Era más pequeño Pero hostia Era muy potente O sea A los Vengadores Les costó Les costó tela Hostia Que tuvieron que reunir Además a todo el ejército De Wakanda Todos los de los hechiceros Que han tenido que reunir A todas las hormigas Hombre ya Pero con lo mismo No es lo mismo A ver Las hormigas gigantes Son iguales o mejores Que los Wakandianos O los hechiceros No es fácil A ver A ver Eran todos los Vengadores unidos Todos los Vengadores unidos Todos Vale Pero bueno Ya más podemos destablar A ver Kang Cuando vi el actor Que habían cogido Dije Me cago en su puta madre Este es Kang ¿Por qué? Porque no sé No me convencía La cara que tiene La cara que le han hecho el actor Pero Cuando se pone en la pantalla Aparece Electro Sí Joder Es igualito No me convencía Su careto Pero Una vez lo ves Con esos cabreos Que coge Con esos cambios Tiene cambios de humor Tiene cambios de humor Muy Kylo Ren Sí Sí El actor lo hace muy bien El actor está muy bien Sobre todo para hacer Versiones multiversales Porque ya se le ve Que hace muchas Versiones y muchas Interpretaciones Algo que me ha chocado Al final En la escena post-credito Sale un Kang Que es egipcio Que es como La representación De los dioses egipcios O algo así Lleva corona de faraón A ver A lo mejor En su universo Todos se han quedado En el antiguo egipto A lo mejor Fue un faraón Que ¿Cómo ha tenido Un faraón Esa tecnología Eso tiene que ser Que en su época En su universo Claro En su multiverso Puede que sí Oye En su universo Sí Marbella Lo mismo Con el multiverso Ha encontrado Un filón Ha encontrado Vamos Puede justificar Lo que sea Puede justificar Cualquier mínima incoherencia De esta El meme De lo hizo un mago Lo puede usar Marbella con el multiverso Siempre que vean Una cosa así Lo hizo un multiverso ¿Vale? Puede justificar Cualquier cosa Cualquier incoherencia Quedarse sin un actor Multiverso Que muere un actor Multiverso Que se queda Si lo ha hecho Un personaje multiverso Que tienen que reiniciar Porque colapsa Tipo DC De la pasada Multiverso Pues el multiverso Tienen una infinidad Literalmente una infinidad Y pueden hacer Literalmente lo que quieran Entonces No se le puede buscar Una explicación Racional a todo Y es por esto Por lo que tendrían Que juntar universos Con DC Tienen que hacer Un crossover Aquí en el segundo En ambas empresas Tienen que hacer Un crossover Que ahora van a tirar Las dos por el multiverso Coño O sea Cuando llegará En nuestro tiempo vital Tenemos que ver Una de esas pelis Moriría decepcionado En serio Moriría decepcionado Si no logro Ver algún día Un crossover Entre estas dos Grandiosas sagas Eso sería tan grande Tan ambicioso Y tan imposible Sería la película Más taquillera De la historia Sería Sería Colapsaría Literalmente Nuestro universo entero Colapsaría Si eso le ibas a ocurrir Literalmente Vamos Los Kings Que estarían a reventar Ya no cabría La gente Y por la puerta Vamos Si solo con Spiderman Juntar a los tres Spiderman Ya causó tanto hype Me cago en la puta madre Si juntas a DC Con Marvel Joder Y por cierto Tenemos que comentar También el El trailer de DC No lo he visto No Ya 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 Hostia Se viene Se viene Vamos Probablemente La mejor película Que vaya a hacer DC Desde que existe DC Prácticamente De Batman Bueno si Sin contaras de Batman Sin contaras de Batman Claro El caballo oscuro A ver Vale Vale Me sorprende Vamos a ver Vale Entonces Kang Kang era el gran El gran motivo De esta película Y me No me convencía Que lo desaprovechase No está desaprovechado Kang Cumple Lo cumple En esta película Cumple totalmente Lo que no me convence Es lo que parece que plantea Al final Ya veremos como lo resuelve Pero parece que plantea Al final De que este Kang Este de aquí Está muerto Vale Y lo que va Yo creo Yo creo que al final Resurgirá Y será el que Apareceron los Vengadores Eso es lo que Debería ocurrir Porque si no ocurre eso Vamos a ver Vale que La cuestión misma De este personaje Se trata de eso De que No es un millán Ocipotanos No es tanto el que sea Muy poderoso O muy difícil de crecer Es que Lo puedes vencer Relativamente fácil Pero siempre llega otro 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 Entonces Vale que la cuestión De este personaje La razón de ser Este personaje es esa Pero Eso incluso puede funcionar Mejor en un cómic Un cómic Tras cómic Tras número Tras número Tras número Pero en las películas Tiene que haber Una relación de peso Emocional entre el villano Y los protagonistas Entonces Quisiera siempre Uno diferente Que ni siquiera Tiene sus recuerdos En principio Porque no Por ejemplo Thanos en Endgame Es otro Thanos Que el de Infinity War Porque desde un momento anterior Pero ha visto Todas las relaciones Y sabe lo que ha pasado Entonces Es el mismo Aquí no Aquí Todos los demás Kang Incluso aunque tuviesen Sus recuerdos Al ser otro individuo Al ser otro Kang Pierde totalmente Además con aspectos Muy diferentes Pierde totalmente Esa rivalidad Entre héroe y villano Puede quedar muy bien A nivel estético A nivel De producción Porque Se han calentado la cabeza Solamente con los que he visto ahí En el coliseo ese Que lo comentaremos Se han calentado la cabeza Para hacer muchas versiones De Kang El actor Lo interpreta de muchas formas En muchos matices Muy pequeños Diferentes Pero como villano Relación héroe-villano Con los Vengadores No creo que vaya a salir bien Mínimamente También como Thanos Si lo quieren hacer así Ese coliseo No sé a ver ¿Te acuerdas del vídeo Ese que vimos O que te mandé Del Oscar dorado Que reúnen un coliseo dorado A todos Prácticamente A todos los personajes De la cultura popular No Te lo mandé Para que lo vieses Cabrón No me acuerdo Puede que lo viera Pero no me acuerdo Ahora mismo Entonces Eso es literalmente Lo que parece Que van a hacer aquí Porque ese punto Ese coliseo ¿Dónde está? De ahí estatuas de Kang Por todas partes Me han llegado ¿Sabes a qué me recuerda eso? ¿Verdad? A Dar Sirius ahí También Con todos los Kangs ahí Yo soy todos los Kangs Pero bueno Entonces Ese sitio debe ser O un universo señalado A lo mejor fue A lo mejor fue El universo inicial de Kang Pero o es un universo señalado O es un No sabemos cómo va a acabar esto Yo soy todos los Kangs Y yo soy Todos los Vengadores Entonces Ese coliseo Tiene que ser un punto señalado En el multiverso O el lugar de origen de Kang Porque además Esa tecnología Con la que van llegando Con la que se van abriendo portales Así como un cuadrado El color es blanco Adelante es el azul Pero creo que es exactamente La misma que usa Reed Richards En el multiverso de locura ¿El qué? ¿El qué? El mister fantástico En el multiverso de locura Ese cuadrado Que usa así Para aparecer Como un holograma Como un portal No me acuerdo No me acuerdo Yo creo que Yo creo que van a introducirse A los cuatro fantásticos Haciendo que tienen alguna reacción Con Kang Yo sigo diciendo Que si meten a los cuatro fantásticos Tendrían que meter A los anteriores del reboot Ya sabéis cuál Digo Los que hicieron Sí, podría hacerlo Para darles otra oportunidad Sí No, y además Quedaron muy bien O sea Tenían a Silver Surfer Sería una buena oportunidad También para meterlo Que se quedó Pues ahí No sé si has visto Esa película Pero La peli acaba básicamente Silver Surfer Enfrentándose a Galactus Y La película O sea La saga esa era buena O sea Le faltó una tercera parte Luego hicieron el reboot Que el reboot Sí que fue una mierda Literalmente Es que el reboot No valió para nada Pero coño O sea Es que esa sí Que la podrían revivir Y además Que teníamos al Capitán América Como la antorcha humana ¿No? Los actores Los actores eran buenos Incluso puede jugar Con el multiverso por ahí Sí, sí, sí O sea Los actores además eran buenos Las tramas eran buenas Sobre todo Y hostia El villano El Doctor Muerte Lo hicieron súper bien Vamos No creo que vuelvan a hacer Un Doctor Muerte Tan bueno Porque además Al actor le pegaba Un montón No me acuerdo el nombre del actor Pero es que le pegaba un montón Ser el Doctor Muerte Con la máscara esa Además Que le hicieron Súper bien hecho La verdad Es muy fiel a los cómics Pero bueno Si van a meter Cuatro Fantásticos Si van a meter también X-Men Que también está hablando De que Los van a meter ahora En el UCM O algo de eso Sí Hombre Sería una buena oportunidad También podría ser Que Doctor Strange Los trajera Ahora comentamos Por donde queremos Que va a tirar esto Primero comentamos Esta película Vale Entonces Kanye ya está comentado Vale Me sorprende No es necesariamente malo Porque no No es ni Dejo mi personaje favorito Pero cae bien Entonces Ant-Man Pues me sorprende Que siendo una película De Ant-Man Lo poco Que sale Ant-Man Dentro de hoy Sobre todo Lo poco desarrollado Que está La poca trama Que tiene La película Se centra En Kang Vale Que es su presentación Del villano principal Vale Eso se entiende Pero se centra Y al final Andando por la calle Con la música Eso ha sido muy Spiderman Eso ha sido muy Spiderman Joder Desde la misma Perspectiva Además Cuando lo vea Dirá Vi unas fotos Antiguas Que son muy Similares Entonces Vale Ant-Man Sale Ya no de segundo Está de tercer plano En su propia película Está de primer plano Kang De segundo Está Vamos a ver Casi Y Janet Janet se llama ¿No? Ya casi Janet Tienen más protagonismo Que Ant-Man En su propia película Por cierto Casi es un poco Gilipollas Sí, sí, sí Solo tiene que ver El trailer Vamos a ver Dice Hemos creado un Sanzite para el mundo Cuántico Llega al mundo Cuántico ¿Dónde estamos? Estamos Vamos a ver Vamos a ver Si has creado Todo el portal Supermall ¿Dónde te coño Que has sido? O sea Es como si entras A tu propia habitación Por tu propia puerta Y dices ¿Dónde estoy? Pues en tu habitación Es normal Vamos a ver Que por cierto Se cuenta que es tonta Además Tenía un puto traje Y no se le ocurre Ponérselo Cuando se está cayendo Por el tubo Del mundo cuántico Vamos a ver Un poco tonta Sí que es Vale Que por cierto Ahora Yo no sé Qué coño pasa Pero todos los críos De Marvel Son super dotados Vamos Todos En un puto trastero Hacen lo mismo Que hacía Iron Man En la cueva Literalmente Vamos a ver Que una cosa Que me digas Iron Man Porque es Iron Man Sabes Que lo hiciera En Iron Man 1 Y no sé Luego tampoco Con una armadura Muy currada Era literalmente Una gata Con un lanzallamas Y poco más Que intentó volar Y se estrelló El gilipollas Y ahora me estás diciendo Que unos críos De secundaria O bachillerato Coño Primero empezaron Con Iron Heard Bueno no Con Shuri también Que también era muy joven Iron Heard Y ahora esta Que se planteó Si es que no tan Señó nadie O sea Iron Man Spider Man Spider Man no es tanto Aunque siempre ha sido así Spider Man siempre ha sido Un genio Pero coño Estos A ver Iron Man se entiende Porque Iron Man Ya llevaba mucho tiempo Siendo O sea Metido en el mundo De De la tecnología Y además de que Aprendió un montón De cosas de su padre De Howard Stark Pero coño O sea Me estás diciendo Que unos críos Ya sea la hija De Ant-Man O Iron Heard Desde un puto trastero Están logrando cosas Que 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 ni el propio Iron Man podía Porque literalmente Iron Man le costó Varios diseños En lograr hacer Una buena armadura Y nunca pudo crear Un túnel cuántico Ni nada de eso O sea Tampoco se dedicó a eso Hombre ya Pero Vale Es que Realmente no lo ha conseguido Ella Ella ha leído La investigación Claro Pero solo leyendo Como si me estás diciendo Que tú ahora coges Un libro De un doctorado Y te lo aprendes Todo de una Sin que nadie te lo explique Ni nada Tuvo cinco años Para aprendérselo La verdad Coño Pero vamos a ver Que es una cría Sin conocimientos previos Del tema Ni nada Es como si coges Y me dices Que ya aprendes Matemáticas Al nivel más genio Del puto mundo Solo mirando un libro O unos apuntes No tío No Que no La cosa no es así Sabes Es que no sé tío El hecho de que estén De que estén saliendo Ahora todos Super genios En Marvel No No Porque además Están quitando prestigio A personajes como Spiderman Como Iron Man Como personajes Que son verdaderamente genios Sabéis Y no sé tío Que yo sigo diciendo Lo mismo Que clase de bachillerato Tienen ahí Que todos Los del MIT Que parece que En vez de un bachillerato Parece un doctorado Nivel Harvard Oxford O lo que coño sea eso Sabes Pero vamos a ver Es que son todos genios Tío Vale Entonces tenemos Jala Entonces tenemos Claro Esto va un poco Los cojes tío Que el crío que sale El crío que es un genio Y luego también Teníamos a Spiderman Que Spiderman Le costó también Hacerse los lanzarredes En un principio Ya ves En The Amazing Spiderman La de fallos Que cometía Pagos putos lanzarredes De mierda Y ahora llega Esto ya la Tengo el cuántico ¿Por qué me he mirado Tus apuntes? Oye Dejad los apuntes Es que te he mirado Tus apuntes Y he aprendido A hacer un túnel cuántico Y que sí coño Realismo puro y duro En esta película Tenemos en primer lugar A Kang En segundo lugar A Cassie Y Janet En tercer lugar Tenemos a Hank Y sobre todo A Hope Hope Se llama Ant-Man y la avispa La película Y la avispa Tiene muy poco protagonismo Es que esta película No debería ser Ant-Man y la avispa No debería ser Ant-Man Ant-Man y la avispa Es la segunda Claro, claro, claro Donde es como protagonista Donde sale mucho más Claro Aquí esta película Debería haberse llamado Kang y Ant-Man Cuanto manía O sea Hubiese quedado mejor Si tienes Protagonismo de esta película Debería que llamase Kang y Janet Y casi Cuanto manía O Modok Vale, Modok Vale No, no Modok Un capullo integral Vale, Modok Vamos a ver Vale, cabrón Ha sido el puto huevo de Shrek Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Puto gato El puto huevo del gato con botas Totalmente Es así Es un hecho Está confirmado Es canónico Se volvió canón Yo siempre he estado ahí Ya desde entonces No, no, perdía Ya Desde dos meses Siempre he estado ahí A putas pegas del huevo Cuando siempre he estado En todos los sitios Y tú además que me decías Al entrar en ti Que pues yo la primera peli Del tipo este Del Chacuita María Era la mierda Si resultamos en él Por eso siempre he estado ahí Claro Siempre he estado ahí Qué bueno, tío Vale No, no Y la primera es una mierda De personas que te vieron Lo has mejorado, eh Lo has mejorado Vale, mira Vamos a ver Soy un capullo integral Es que este tío Daba 50.000 memes Es lo más memeable Qué bueno esto le pide En la vida Si estáis viendo este vídeo Todos ahora mismo Hacer stickers De Whatsapp Del tío este Vamos a petar Whatsapp De stickers Del tío este Es la misión Que encomendamos al mundo Sí, sí Nuestra voluntad Antes de morir Vale Joder Vale Entonces, vale, vale La puta risa De la peli El modo Que esté, vale Eh, eh El modo Y el tío De los orificios Vale 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 Entonces, vale, vale El modo Vale, el modo Yo solamente lo conocía Por el episodio Por el especial de Marvel De Finals y Ferb Vale Pero Incluso en Finals y Ferb Impone más que aquí En serio ¿Lo has visto? ¿Viste eso? Sí, sí Claro que lo vi ¿El perreo orientador Rico fue Superman? Sí, lo vi Vale Entonces, con Finals y Ferb Impone más que aquí Entonces, vale Vale, que es un Tengo entendido Que ya en los cómics Ese ha sido un personaje Como cambiante Infantil Un comportamiento Casi infantiloide Vale Yo lo vi Yo lo vi en el videojuego De Iron Man 3 Y Hombre, el personaje No es Que siempre haya sido Un gran villano No, a ver No es un gran villano Nunca debió serlo Lo vi también Creo que fue en la serie De Los Vengadores No sé si salió también Creo Bueno, sí Creo que sí Pero bueno, sí Dime Vale, entonces No es un gran villano Nunca debió serlo Y nunca podrá serlo Pero es un villano Así caricaturesco De Ja, ja, ja Soy así de malvado Tal Y aquí lo han convertido En un secuaz De Kang Que la idea es buena Me gusta que trabaje con Kang Y que le facilite tecnología Y tal Esa idea es buenísima Y que la idea De que el villano de la primera Que fuese una castaña de villano Acaba en el mundo cuántico Y lo recuperé ahora También buenísima Pero Pero vale que con el multiverso Pueden justificar muchas cosas Pero vamos a ceños A lo que hemos visto Lo han desaprovechado mucho Porque daba para más películas Como villano junto a Kang Puede ser que otras versiones de Kang Tengan otros modoks Puede ser, ¿eh? Vale Pero Pero este Kang Y este modok Daban para mucho más Como villano y secuaz Y vale que Es lo que siempre han hecho Un personaje como infantil Hoy de cambiante Pero vamos a ver Que pase de ser una Que pase de llamarse El arma definitiva Creado específicamente Para matar Ir a matar a Kashi Que ya intento matar de niña Que pase de eso A A ayudar a los buenos Porque le digan O sea, es un campullo integral Vamos a ver Yo creo que eso es demasiado Incluso por un personaje Caricatulesco y tirando a cómico Es demasiado O sea, por lo menos En su primera aparición Claro, pero es que Ten en cuenta una cosa Ya se sabía Yo creo que ya se sabía Que este personaje Ya iba a causar Más que risas Porque no puedes Pongerlo un villano Si ponemos ahora al lado Este de Thanos No, hostia Es que ese no sirve Para ser un villano principal Claro, claro Por eso me gusta Es un villano Que han tenido que meter en Marvel Porque es de los cómics Pero que lo han metido Para reírse Porque, claro Llevado a la vida Real Queda como un meme Pues como el hombre moteado Es cuando suicida Lo mismo Es lo mismo Es que te puedes dejar De una cabeza gigante Que parece el huevo de Rick Es lo mismo Y me encanta Por eso me encanta Que no sea el villano principal Y que sea un secuaz de Kang Pero Daba para más películas Como villano Daba para más Esa dinámica Tenía una buena dinámica ahí Lo han desaprovechado totalmente Pueden hacer más versiones Pero esta versión Lo que hemos visto Lo han desaprovechado totalmente Ha muerto como un vengador Sí, ahora es un vengador Siempre ha sido un hermano para mí ¿Ves? Por eso es así cambiante Y además Dice por ahí Que no tiene sus recuerdos No tiene todos sus recuerdos De cuando era Chaqueta amarilla Por eso dice Échenme su hermano para mí Porque o confunde O no recuerda bien Ya entonces Ya en la primera de Ant-Man Decían Se dejaba caer Que se comportaba así De esa forma Porque estaba influenciado Por las partículas Pim 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 ¿Qué tenías que hacer La gente que nos vea? La gente nos ve para los memes Vale La gente nos ve para memearnos Vale Entonces vale Janet Vale me gusta la idea De que Janet Ocultase Ocultase más cosas De que hubiese vivido Mucho más En el reino cuántico De lo que Parecía que había vivido Parecía que había estado ahí Solo a 30 años Y interactuaba con nada Ni con nadie Me gusta la idea De que El reino cuántico Sea mucho más amplio Que eso Que haya gente Que haya criaturas Y que interactuase Con Kang Estando ahí Algo Que yo me pregunto O sea Estaba ahí como tirada En medio de un desierto En el mundo cuántico ¿De dónde coño Se acaba la comida? Ya Puede ser Que tenga que ver Con los caballos Esos caracoles ¿Que se los comía o algo? No A lo mejor le daban leche Menciona por ahí El de los orificios menciona Que soy de la leche A lo mejor Oye pues Entiendo los orificios Otro meme De la peli Me cago en la puta Eso hay que hacerlo Eso hay que hacerlo Y tú ¿Cuántos orificios tienes? Y otra cosa Que 30 años Ahí en la pura oscuridad Oye Su color de piel Nunca se hizo más claro Algo que pensaba O sea Cuando le daban Y el sol No tenía vitamina D Pero no siempre Estuvo en la misma parte Del mundo cuántico Ella dice que iba Que iba escondiéndose Que iba atacando a Kang Haciendo una rebelión Una revolucionaria Pero Cuando la encuentran En la segunda de Ant-Man Está En un mundo cuántico Mucho más verosímil En realidad Que es una partícula microscópica Con sus Criaturitas microscópicas Por ahí No sé La realidad De los átomos microscópicos Es esa No que esté Kang ahí Algo que Que me ha parecido Un clásico El personaje Que era como El amigo ¿Sabes? A ver Yo me enviaba de él No me esperaba Que los tres que más Vamos a ver Es el típico personaje Que en el principio Te ayuda Y luego te traiciona O sea Eso lo hemos visto Ya no sé cuántas veces Tipo Lando ¿Verdad? Tipo Lando Sí, sí, sí Ha sido muy como Lando ¿Verdad? Pero bueno Me ha estado bien No me lo esperaba Ellos llegaron primero Así de entrada No me lo esperaba Que por cierto Lo han desaprovechado Porque solo han salido En esa ostena Y luego a tomar por culo O sea Tampoco va a parar Mucho más No es que sea Ese sí que hubiese quedado Mejor como villano secundario Sí, ves Tenía esa buena dinámica Con Kang Porque no es un Luchador No es un guerrero No tiene poderes Ni tiene Pero los va persiguiendo Con las naves Les manda a sus ejércitos ¿Ves? Otra cosa que luego Copiaron también En Hostia ¿Cómo se llamaba? En los últimos Jedi Con el El tipo este El descifrador ¿Cómo era? Sí, sí, sí Lo mismo La misma historia O sea Esto lo hemos visto Ya muchas veces Nada nuevo Vale ¿Qué nos ha parecido El desarrollo de Cassie Y la nueva actriz de Cassie? ¿La han cambiado? ¿Cuántas veces La han cambiado La actriz Han cambiado TNP O sea La primera actriz De Marvel Que más veces La ha cambiado ya No sé ¿Por qué La han vuelto a cambiar? O sea Yo creo que es que Cogieron a la de Endgame Que es la que no era La puerta Creo que cogieron a la de Endgame Por coger una chica Para hacer que ha crecido Pero esa tía No sabe actuar Ya la han buscado Una que sepa actuar Mínimamente bien Bueno En realidad Lo hace bien Que la chica sea tonta No es culpa suya El personaje Pero bueno El personaje es un poco Gilipollas Eso seguro Es un poco Gilipollas Pero Yo ya dije Que están metiendo Sucesores Están metiendo Sucesores Y De momento Creo que todas Son femeninas Pero es Hulk Pero se dijo De Hulk Pues si ¿no? Pero se dijo De Hulk Todas de la primera A no ser que ahora Metan a Vice Morales En vez de Bueno Capaz de meter En el Spider-Man 4 A Spider-Man O a Spider-Man O yo que sé Mejor Spider-Man Si nos pasa Traer a Spider-Man Traenos otra vez Al Spider-Man De Andrew Garfield Que se podíamos Encontrar con ella Pobre o menos Pobre ella No, pero yo digo Me parecería bien Si ahora mismo En el UCM Yo creo que Por ejemplo Ahora que he hablado De Spider-Man Yo creo que en el UCM Deberían dejar A Tom Holland Como está Tuvo su trilogía Tuvo su final Perfecto Como Spider-Man Con los otros villanos Y los otros personajes Los otros Spider-Man Inventar a Vice Morales Inventar a Vice Morales O a Spider-Man Con otros actores No necesariamente Con Emma Stone Emma Stone No la veo de Spider-Man No la veo No, no, nada ¿Sabes quién cuadra ella muy bien? ¿Quién? La amiga de La de Miércoles ¿Has visto nada de eso? No Lo otro lo he enseñado Entonces Yo creo que Eso Deberían buscar ahora Otro Spider-Man No otro Peter Parker Porque nunca me ha gustado La idea de Miles Morales En que sustituyan a Peter Parker Porque como este Peter Parker Ya ha tenido su final Ya ha tenido su cierre De Miles Morales Nunca No Y ahora Yo he leído Los cómics Los cómics Están bien No, está bien No, está bien También O sea Los videojuegos Que ha sacado Para Playstation El personaje Tiene un buen desarrollo Está muy bien Que al fin y al cabo Es un Spider-Man Pero versión negra Pero Como un sucesor de Spider-Man Yo creo que sería mejor Que meter a una Spider-Man femenina Porque ya sería Meter todo muy femenino A no ser que Todo demasiado femenino O sea Totalmente Black Panther femenino No lo digas mucho Que no funan Sí Vale Yo creo que Yo creo que Que Entonces Sí Que Miles Morales Es una buena idea Para incorporarlo Sobre todo ahora Que está con el multiverso Entonces Ahora que hablamos Del multiverso Vale ¿Por dónde creemos Que iba a ir a esto ahora? Vale Aquí hay un problema Que es lo que tú dijiste Hace un tiempo Y es que están dispersando Demasiado A los personajes Lo dicho Tenemos ahora A Ant-Man por aquí Tenemos a Doctor Steel Por allá Tenemos a Thor Por allá Tenemos a Sanchi Por allá Tenemos a Wanda Que también se ha quedado A saber dónde Si es que sigue viva Que yo espero que sí Está viva Que por cierto Wanda coge a este Y se lo viola Vamos a ver Totalmente Decíamos No, este Khan será más poderoso Una puta mierda Una puta mierda Esto sería en plan Khan Khan tiene la mejor tecnología Del universo Y Wanda ¿Qué tecnología? Literalmente O sea Wanda infundía Mucho más terror Ella sola Con el Dark Hall Vamos Esa sí quedaba Para ser la nueva villana Además realmente Lo merecía ser Porque hablaban de Kimako Que está todo En un multiverso No, no Si en los cómics Literalmente Se enfrenta ella sola Contra todos los Vengadores La Lucas Carlotta En los cómics Es una villana Durante mucho más tiempo Pero yo creo que Tendría que haber mantenido A Wanda Como villana Mínimo dos o tres películas Pero bueno Se han decidido por Khan Está bien Vale, bien Khan puede ser Un muy digno sucesor De Thanos Como villano principal No va a imponer lo mismo No va a ser igual de poderoso Pero es un personaje interesante Pero es que Claro, pero Como poder Tampoco es la cosa Del otro mundo Porque Es que ya no Solo que no le llegue a Thanos O que no le llegue a Wanda Es que tampoco le llega a Ultron Tampoco le llega a Ultron La vida negra No, no Es que literalmente O sea Ultron Si Perutron Si Perutron amenazaba A un país A Europa del Este Y esta amenaza En literalmente Toda la existencia Del multiverso Y todas las líneas Claro, no habíamos llegado Al multiverso Ni nada de eso Por entonces Estamos hablando De 2015 Vale Ocho años atrás Entonces Vamos a ver No se planteaba Nada de eso Estábamos Como quien dice En los inicios De los Vengadores Era la segunda peli Sí ¿Sabes? Y Pero a ver Yo creo Que de hecho Podía mantener El propio Ultron Podría mantener Una larga pelea Contra todos los Kangs Porque tenemos en cuenta Una cosa Y es que Ultron También se puede Multiplicar Es que lo que están haciendo Ahora Lo que van a hacer Ahora con Kang Es literalmente Lo que dicen con La era Ultron Pero a nivel multiversal No solo en la Tierra No, y tenemos que Tener en cuenta Una cosa Que Ultron También existe En otros multiversos Como lo vimos Sí, sí, verdad Y eso es lo que decías En el problema Porque Ultron Se multiplica Todas las veces Que requieren Muchos robots Así Muchas veces En el mismo Pero hay una principal Hay una central Que es la que tiene Esa rivalidad De héroe y villano Con los Vengadores Kang Si van eliminando Si va apareciendo Eliminando Apareciendo, eliminando Apareciendo, eliminando Van a perder eso Y eso puede funcionar En un cómic Pero cinematográficamente No creo que eso Vaya a salir bien No sé A mí Ahora ¿Sabes cómo Veo yo Que se va a ir reuniendo Esto entre cosas Que he ido pensando Y teorías que he ido viendo? Vale Los Diez Anillos Usan la tecnología De Kang ¿Cómo? Los Diez Anillos Yo creo que Tendrán que ver con Kang Usarán la tecnología Serán parte de la tecnología De Kang Y explicarán Con eso Que sean tecnología Tan antigua Y que sean la inmortalidad Porque técnicamente Al ponértelos El tiempo en ti se te para Y por eso Yo creo que Tendrá que ver con Kang Y Kang fue Alguna versión de Kang O algo relacionado con Kang Fue la paliza Que captaron En la final de Sanchez Puede ser Puede ser Eso y El brazalete De Miss Marvel Vale Eso sí que lo desconozco Porque no he visto la serie Y alguna cosa más por ahí Creo que también Algo de Loki Algo de la serie de Loki También tendrá que ver con Kang Seguro Pues no lo sé Son teorías Son teorías No tiene por qué ser así Me da a mí que Doctor Strange 3 También dirá por esa línea Cuando vayan ahí a Dormamo A la dimisión Pero es que si empezamos a poner Como que todos Tecnología de Kang Le quitas todo No, no, no No que Doctor Strange Tenga tecnología de Kang Ni que lo que tú usas Es la tecnología de Kang Que tendrá algo que ver Por ejemplo En plan una escena Postcréditos Al final de Doctor Strange 3 Algo que lo reaccione con Kang Para unirlo en Dinastía de Kang No me gustaría la verdad Que los anillos de Shang-Chi Fueran tecnología de Kang A mí tampoco Pero creo que va a ir por ahí Espero que no Sinceramente Espero que se quede algo Como más mágico De fantasía Como lo plantean en Shang-Chi Con el dragón El demonio Pero lo prefiero mucho Es un mundo Es como un mundo paralelo Lo prefiero por mucho así Pero ya en la película Y al final ya dicen Que si es Chitauri Que si es tal Y reciben una paliza Del espacio profundo Del espacio multiversario Del espacio profundo Porque el guante de Thanos Técnicamente es una tecnología Que podría Considerarse incluso Superior a la de Kang O sea Puede manejar todo el universo Solo con hacer esto Entonces A ver Thanos Con el guantelete Coge a Kang A todo su ejército No no si ya piensa Que desaparezcan todos los Kang Se ha tomado el culo Podría hacerlo en su universo Porque solamente Tiene las gemas De un universo No sé No sé hasta qué punto Las gemas Podrían afectar A personajes de otros universos No porque En la serie Loki Se ve ya que Hay gemas del infinito En cada universo Sobre todo las que cogería Las que corre con el tótanos Puede hacer lo que quiera Puede cambiar lo que quiera Dentro de ese universo No en lo demás Puede incluso destruir el universo Y crear otro Pero dentro de ese universo Falta algo más importante Por comentar Mencionan que Kang Está fuera del espacio-tiempo O algo así Por eso puede tener que ver Con lo de Sanchi Con los brazoletes Vale A ver Yo aquí quiero dejar Claro Quiero dejar clara una cosa Vale Que esto yo no sé Si Marvel Lo habrá tenido en cuenta Pero es que Fuera del espacio-tiempo No puede existir nada Nada Esto es Marvel Esto es Marvel Poder meter el tiempo cuántico Lo que tú quieras A ver En teoría En un universo cuántico Las cosas pasarían Mucho mucho más lento Pero el tiempo No dejaría de pasar como tal Porque si sacas algo Fuera del espacio-tiempo No puede existir Porque no tiene ni espacio Ni no tiene tiempo Con lo cual No puede existir simplemente O sea Está como fuera de la existencia O sea El espacio-tiempo Es la propia existencia Como tal Entonces Si sacas algo fuera No puede existir ¿Sabes? Este está buscando aquí algo No, no, no Ya verás Ya verás Nos van a meter copyright No metas nada No, no, no No es eso Mira, mira cómo sale La próxima, chavales Sí Scream Vale, esto ¿Qué? Gira en turno a esto ¿Qué? Gira en turno a un coliseo A ver cuándo reaccione Venga, va No, es que Es un coliseo Con prácticamente Todos los personajes Que se te ocurran De la cultura popular Enfrentándose entre ellos O en este caso Al Oscar Que es como Como el villano principal Lo mismo que vimos En la última peli De Thor Claro Y lo mismo que acabamos de ver En ese coliseo de Kans Yo creo que Este sería un buen momento Para enfrentar a los dioses Contra a los Kans Aún falta Aún falta La cuarta de Zeus La cuarta de Thor Con Zeus Y Hercules Hostia Eso sí que va a ser Eso promete Desde ahora Desde el comienzo De la era de Khan Que creo que Tienen que haber A ver Si quieren juntarlo todo bien Tienen que haber Muchas pelis de por medio Hasta que llegue La peli de los Vengadores Porque esto está Más discuso Quedan años aún Y hay huecos Entre películas Quedan años Pero pasa rápido el tiempo Pasa rápido el tiempo Que hace Como quien dice Dos días Estábamos comentando aquí Wonder Woman ¿Sabes? Estábamos aquí comentando War of the Woman En la cocina A finales de 2020 ¿Sabes? Y ahora ya vamos a tener Flash con el final Del universo ¿Sabes? Se ha pasado rápido ¿Verdad? Se ha pasado Lo que yo te digo Pasa rápido el tiempo Y Khan Nos puede dar tiempo Evidentemente Pero lo que veo Es que Ahora mismo Desde el comienzo Desde el día Que comienza La era de Khan En el UCM El 17 de febrero De 2023 Con Ant-Man y la avispa Quantumania A una promesa Vamos a ver No una promesa Como tanto una promesa Como una comparación Vamos a ver Se supone que Vale M-Game fue el mayor Crossover cinematográfico Hasta su momento Prometen que Secret Wars Será el mayor crossover Que se haya hecho En la historia Debe serlo Debe serlo Puede ser Si tenemos en cuenta Todos los personajes nuevos Que están metiendo Y demás Y debe serlo Vale Te garantizo Estoy Apostaría Y apostaré A que estos De este canal ¿Quién? ¿Los de Kishi? No, no, no No es Kishi Es ¿Quién son? Art, Spirit, Entertainment Sí, ¿Qué pasa con él? Vale Metieron más personajes Más crossover Un crossover más grande Metieron más personajes En sus dos o tres vídeos Que dura su saga Digamos De enfrentamientos En el Coliseo Dorado Que lo que va a meter Marvel En toda esta Fase del multiverso Claro Pero es que estamos hablando De algo de animación Por eso No, no, no Por eso Por eso Es algo mucho más complicado Evidentemente Evidentemente No vale igualar Esto Puedes coger y escribir Una historia Fue una infinidad De personajes Claro, claro Pero no van a igualar Esto Puntan ahí Personajes de Marvel De DC Meta Así que es de manga Y anime también No lo van a igualar No es lo mismo Ni de lejos Es como Los de La historia Esta Del bar de los villanos O el café Que tienen Kishi Ya, pero Ese crossover No se parece Son crossovers Al fin y al cabo Esto dura 17 minutos ¿Lo viste entero? No Míratelo Porque es el mayor crossover Que va a salir Tu puñete de la vida Claro, claro Es que es animación Es nada que ver Míratelo Solamente Por el nivel de crossover Que es Míratelo Hay dos o tres Hay dos o tres Vídeos No falta nada Importante por comentar Cada vez Tengamos crossovers Más grandes Al final Empezarán a juntar Crossovers De sagas externas A Marvel Nos veremos aquí Un multiverso Que estarán Marvel, DC Star Wars El señor de los anillos Garry Potter Yo tengo la teoría De que si Marvel Sigue creciendo Y creciendo Y creciendo Lo absorberá todo Al final El UCM Lo será todo Todo Literalmente Hasta nuestra propia Realidad Para nuestras vidas Será el UCM Entonces ¿Quién te dice Que no somos Un multiverso del UCM? Debe serlo Entonces Lo vamos dejando Por aquí Ya está todo Sí No sé si hay algo más Que comentar Siempre si nos falta Algo por comentar Review de 50 minutos Es larga Está pensando Procesando Modoc Sí Creo que ya está ¿No? Hostia Que mencionan El experimento Del gato de Schrodinger Ah, sí Es un poco irónico Es un poco irónico Es bastante irónico Que Modoc Le diga a Ant-Man Esta es una caja Y tú eres el gato ¿Por qué? Porque eres el huevo Porque eres el huevo Joder Bueno gente Pues lo vamos a ir dejando Por aquí No sé Ah, bueno La valoración A ver Es la mejor De las tres Sin duda Sí A ver Es un imbécil La segunda La segunda Tuve una buena villana ¿Eh? ¿Qué ha pasado con Fantasma? Sí Va a salir Los Thunderballs Yo ya la he echado De menos hace tiempo Pero Va a salir los Thunderballs Joder Nada bien perdida Sí, sí Nos acabamos A saber lo que ha hecho Porque vamos Se habrá curado ya del todo Porque ya Tiempo ha tenido Sí, pero ya que sí Tiempo ha tenido Vamos Fue buena villana ¿Eh? Mejor villana Que Chaqueta María Seguro Sí Y mejor villana Que Modoc También Es que Modoc Al fin y al cabo Villano Es que ha sido Una risa Kank 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 es bueno Kank es buen villano Fue un villano Es interesante Es misterioso Ahora tenemos aquí Un tío Que le va a hacer La competencia A Doctor Estrins Con lo de ver el futuro Al que se le humiga La mente Y lo sabe todo Y Kank Como controla Las líneas temporales Ahora ya no sirve Hacer la 13-14 De viajar en el tiempo Para vencer a Kank Ya no sirve eso En ese aspecto Ha hecho un gran acierto En no traer Simplemente a otro villano Digamos más terrenal Como Thanos Que sea más poderoso Que Thanos Porque podrían decirlo De la misma forma Volviendo a patrarse En el tiempo No Pero es que son También conceptos Muy distintos Thanos Tenía más que ver Con el tema Era como más Algo más Cósmico Por así decirlo Era más poderes cósmicos Sí Y esto es más Tecnología Más Que ya no está tan relacionado Con la magia Hasta ahora La baza De los vendedores Era Antes de ponerse a Thanos O volver al pasado Claro porque Con más la gata Del Doctor Strange Con magia Y con tecnología Para volver al pasado Ahora ya no pueden hacer eso Porque Kank Puede hacer lo mismo Que ellos y más Entonces habrá que Realmente no sé Cómo lo van a vencer Habrá que ver Lo que se inventan Pero va a estar muy difícil Inventar Cómo vences a alguien Y lo que yo me pregunto ¿Cómo coño El tío este Venció a los vengadores? O sea Oye los venció Es que está en uno Contra uno Contra Ackman Ya lo veremos Vale Que te dale buenas hostias Pero Es que el tío No es nada Del otro mundo peleando Ya lo veremos No es nada No le llega ni a la viuda negra Seguramente no le llegaría Tampoco ni a Ojo de Halcón Pero ya lo veremos En The Astia de Kank Y en Secret Wars Claro Spider-Man lo habría dado Por vamos O sea ¿Te acuerdas Cuando Spider-Man Cogió al duende verde Y le empezó a dar de hostias Ahí El duende verde Cogía a este también Y se lo viola Claro ¿Sabes? Y no sé Lleguen muchas fallas Como que Es eso Mucha tecnología Y es que se le cuelan Cosas garrafales Que es el plan Tío Es que a veces Parece que estás En un castillo De la edad media Que te entran ahí Con tus guardias Ahí Caminando por los pasillos No tío No O sea Me metes ahí A un pelotón De Stormtroopers Y vamos Te conquistan ahí Mucha tecnología Pero es que Yo no he visto Diferencia de tecnología Con Star Wars Ah sí Y sus personajes Hay de Star Wars Claro Claro Y son los rebeldes Son los rebeldes Sí Sí Ha sido muy Star Wars Ya me digo eso Cuando te has ido A mitad de película Cuando te has ido ¿Cómo se te ocurre Irte en la batalla final? Eh Tenía ganas De baño Pero en la batalla final Cuando ya sabes Que queda poca película Y que va a ser lo importante Han dicho No ha pasado nada Especialmente importante Empiezan a luchar Han mal locos Que los tampan Contra la pared Y tal Y Kang dice Que es que esto es nuevo para mí Sabéis las rebeliones Contra que he derrotado Sabéis Los vengadores Que he matado Digo De alguna forma Ha matado a un montón de vengadores Ha ido universo por universo Matando a los vengadores Que es lo que yo dije Claro Pero Algo que me cuadra O sea Puedes matar a los vengadores Pero no puede matar A este puñado de pringados Que va ahí Con su rebelión O sea Vamos a ver Vamos a ver Que me digas vengadores Tipos más flojillos Como el Capitán América Que van más individuales Y que te plantes ahí Con tu ejército y demás Pues me sirve Pero que me pongas Que derrotaste a tipos Como Thor Que Thor Él solo coge Y se viola A todo el ejército ese De hormigas Y de todos Porque el tío Thor En sus primeras pelis Ya iba enfrentándose Contra ejércitos enormes Me relajas con las hormigas A ver El que sea realista Es Thor O sea El dios del trueno Era un tipo Que era Ultrapoderoso Y yo no me creo Que el tío este Haya derrotado Es que no me lo creo Lo veremos En dinastía de Kang Yo creo que se va a cargar A más de un vengador El mismo Thor Que cogió el rayo Y le hizo a Zeus ¡Zasca! Y lo atravesó De lado a lado Al mismísimo Zeus No 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 Es que no me lo trago No me lo trago No me lo trago ¿Sabes? No Ya veremos Como tiras No creo que se haya enfrentado Nunca No creo que se haya enfrentado Nunca Iron Man Creo Tampoco creo que se haya enfrentado Contra el Capitán América Sinceramente Y Lo meterán bastante aquí A Capitán América Ah que por cierto Tenemos al Visión Blanco Perdido por ahí también Es otra Han diversificado Han eso demasiado El problema Que ahora O van a tener que sacar Muchas series O van a tener que sacar Muchas pelis Si lo quieren Converger todo En las próximas pelis O sea De los Vengadores Vale que es la intención Que llevan evidentemente Pero no me convence Que Metan Anticipen series En escenas Por créditos De las películas Porque es rebajar el nivel Porque vamos a ver Una película No es bajarle el nivel Una película vale por tres series Eso lo sabemos ¿Por qué? Hay series que valen por tres pelis No digo en calidad Digo en 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 evento Evidentemente Una película vale por tres series En evento Es que hay pelis Y pelis En general Claro En lo promedio Entonces Cómo bajarle el nivel Una cosa es ver una serie Y que te anticipe Una próxima película En la escena de post créditos Como pasó con One Day No hay chanmising Evidentemente ya Pero lo que pasó En la escena de post créditos De WandaVision Anticipando el multiverso La locura Muy bien Esa escena de post créditos Anticipa En Cuanto manía Anticipando Loki No me convence Yo me he visto La serie de Loki Dicen que es muy buena Me la tengo que ver Hay que verla Pero 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 ¿Qué te pude decir? Vale Bueno Esta review Se ha extendido bastante Pero bueno Yo creo que merece la pena Porque es el inicio Hemos hablado de practicar Todo lo que va a ser El multiverso A partir de ahora Es el inicio Del nuevo universo de Marvel Lo mismo que hicimos Con Doctor Strange ¿Con cuál nos quedamos? Doctor Strange O lo de O Cuanto manía O te ves Solo lo cura O cuanto manía A ver Hombre A ver Es que villana O Wanda es mejor Vale Nos quedamos con multiverso La locura Por tres razones principales Una Es más magia Que tecnología Me gusta más Dos Wanda de villana Impone más No es necesariamente Mejor villana Pero si da más miedo Me parece sacar Una pérdida de terror Digo que no es necesariamente Mejor villana Porque Kang es buen villano No si Mejor villana Si que es Y tenga un mejor motivo Además Se la conoce Desde mucho más tiempo También Pero Eso Wanda de villana Imponía muchísimo más Vale Kang ve a Wanda Con el Darkhold Y sale corriendo Vale Abre el portal Que quiero salir de aquí Sobre todo Y sobre todo Y sobre todo Y sobre todo Porque ¿Por qué? Tenemos un tiranosaurus ¿Sabes? Salen un tiranosaurus Sí, sí, sí Ay Es un universo También habrá Gams Creo que Por lo que he visto Mira Por lo que he visto Eso es Eso de los dinosaurios Que salen un momento En Multiverso de la locura Que por una parte Espero que continúen con eso Y por otra parte No Porque a ver Lo que se inventa Con las rayadas Que se inventan ¿Te imaginas Que sale un universo De 65? Podría cuadrar Aunque 65 No, no Eso no son dinosaurios Pero Yo por lo que he ido viendo Me parece que eso Pretenden que sea Lo que llaman los cómics La Tierra salvaje No lo conozco Vale Que es como Vale Que es Básicamente Viaje centro de la Tierra En la Antártida Como la de Hielo 3 Básicamente Es un mundo de dinosaurios Un mundo prehistórico Bajo la Antártida Y de ahí Viven personajes como Magneto Tiene que ver con eso Estuvo viviendo ahí Un tiempo los cómics Y de ahí salen personajes Como Shanna La Diablesa La Diablesa Creo que se llama Es como una Tarzan femenina Pues esa misma Y salen de ahí Entonces Por una parte Espero que lo ganen En las películas Y por otra parte Espero que lo ganan bien Madre mía Madre mía En fin Bueno pues ahora Vamos a ver las valoraciones Casi prácticamente Una hora de review Vamos a ver Vamos a ver Para mí La mejor de las Estres de Ant-Man Sin duda Un buen inicio La verdad Para una nueva Era en Marvel A ver Han tirado También de imaginación Para todo el tema Bueno como han hecho siempre Del universo cuántico Y demás O sea En la vida real Si que se plantea La existencia Del universo cuántico Pero Joder Es que es de Física básica Que fuera de un espacio Tiempo No puede existir nada Porque la propia existencia Es el espacio Tiempo O sea Kang no podría existir Fuera de eso ¿Vale? Por muy pequeño que sea Es que no se puede ¿Vale? Ya está Y A ver Desarrollo de personajes Bien Creo que esta es la película Lo que ha dicho Ant-Man Es sorprendente En lo poco Desarrollo que tiene Básicamente Sí Pero está mejor Que en las otras pelis Sí Pero básicamente El único desarrollo El único momento De protagonismo verdaderos Que tiene Ant-Man Es literalmente Al principio Y al final En su monólogo Es una narración Al espectador Cuando va por la calle Es básicamente El único momento De protagonismo verdaderos Que tiene Es lo que estaba pensando Que el tipo este De la cafetería Que le da el café Y le dice Spider-Man Ese tendría que haber sido Stan Lee Tendría que haber sido Stan Lee Joder Joder Se echa de menos A Stan Lee Una hora de review ¿Eh? Una hora de review Sí, sí, sí Se echa de menos A Stan Lee Sí No, no Y habría Habría estado bien ¿No? O sea No, el hecho también De que ¿Qué pensaría Stan Lee De cómo es Marvel ahora? O sea No sé Que se murió sin ver El game, ¿no? Sí Sí Pero lo bueno Es que se murió Sin ver Infinity Warcraft tampoco Infinity War No, Infinity War Sí Sí Murió justo Antes de Venom De estrenarse Venom Joder Que eso es otro Que tenemos también Desperdigado por ahí Pero bueno Eso es otro universo Eso es Sony Pero No, no, no Digo, al final de Ah, sí, es verdad Claro, claro Claro Tenemos a un Venom Ahora en nuestro En nuestro UCM Y ese cuadraría con Miles Morales Bueno, bueno Hostia, Venom Contra Miles Morales Lo siento Pero Miles Morales No, no Digo que Venom Se acople a Miles Morales Es que por el traje negro Para eso preferiría Tendríamos a un negro Con traje negro Recubierto de negro Vale Entonces Pero bueno Como un alien negro, ¿no? Vale Entonces Pero eso Pero lo bueno Es que Stanley Murió Sin haber visto El twerking De Hulk Y sin haber visto La gana Bueno, mal Porque entonces Yo creo Que ya se hubiese Metido él En la tumba Bueno, bueno Que al tío Le iba el rollo ¿Eh? No sé si te acuerdas Esa escena Esa escena El cameo en Deadpool ¿Eh? El cameo de Stanley En Deadpool Luego lo comento Que Deadpool también Lo tenemos por ahí Es a ver si llega A aparecer en el UCR Tiene que aparecer Tiene que aparecer Deadpool 3 Ahí con Logan Tiene que conectar Con el UCR Sí, que ahora van a meter A un nuevo Logan Porque un nuevo actor No, creo que De momento Vas a seguir Yerman No sé Algo he estado viendo No sé si será verdad O no Pero bueno Bueno, a ver Le voy a dar Esta peli Le voy a dar Cuatro estrellas Una valoración De un 8 Khan como villano Me ha dejado La verdad Algo que desear No me gusta Que lo hayan matado En esta peli Yo sigo pensando Que va a volver En el futuro Y de ser así Sería un argumento Bastante predecible Estaba claro Que Khan No iba a desarrollarse Del todo en esta peli Porque ya sabemos Lo que se viene ¿No? Ha sido un argumento La verdad Mucho más desarrollado Y original Que las dos anteriores Que eran bastante simples Y No sé Scotland También yo creo Que ha tenido Un mejor desarrollo aquí Que ha sido pobre Pero ha sido bueno Sobre todo Cuando ha tenido La idea de las hormigas Y el hacer que las hormigas Hayan convertido En una civilización Y demás Sí, eso supone que Está todo bien Pues yo estaba pensando Vamos a ver Ant-Man Ant-Man gira en torno A las hormigas Claro En la primera Tiene mucho protagonismo Con Anthony En la segunda Tienen también Mucho protagonismo Con Antonio Banderas Y Pero en eso Yo estaba pensando Hostia Pero ahora O no van a salir las hormigas O como hostia Van a hacer Que salgan las hormigas En el mundo cuántico Pues claro Porque se lleva El hormiguero Hacientalmente Y a partir de ahí Eso es muy buena idea Eso sí Desarrollan una civilización Se vuelven Ultra avanzadas Las hormigas Pero bueno Pues no sé 4 estrellas Le voy a dar un 8 Sí Porque A pesar de que es buena Como peli individual No considero que este A nivel A ver Yo la estoy valorando Como peli individual No la voy a Porque obviamente A comparar con Las de los Vengadores Ni nada de eso Porque son pelis Mucho más grandiosas Entonces como peli individual Está muy bien Pero no la veo A la altura De otras pelis individuales Como O sea No la veo por ejemplo Tan grandiosa Como fue Spiderman No la veo tan buena Ni tan espectacular Como fue Shang-Chi Ni tampoco Como han sido Las dos de Black Panther Entonces La dejo en 4 estrellas Porque Para ser de Atman Está muy bien Sinceramente Que nunca ha sido Un gran personaje Es el Vengador A ver Es el Vengador menos querido Menos esperado También el menos desarrollado Seguramente Entonces Lo han dejado siempre Como el secundario Entonces Le voy a dar 3 estrellas y media Y le voy a dar Un 7 y medio No me cuadra Eso es un 4 estrellas Sí No cuadra A ver Matemáticamente no cuadra Pero entonces ¿Por qué damos Dos valoraciones diferentes? Vale ¿Puedo darle Tres estrellas y media Y un 7 y medio? Claro Tenga en cuenta Que estamos en el mundo cuántico Aquí ya estamos Viendo Bueno gente La review No sé Creo que es la review Más larga Que hemos hecho En mucho Mucho tiempo Sí Individual Sí Sigo la más larga De todas No sé si Algo ha llegado Ahora No lo sé Llevo una hora Llevo una hora y media No 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 Pero esa fue El conjunto de todas No de solo una peli Pero la del ringo caído Bueno No lo sé O sea No el ringo caído Llegó a 55 minutos Son 50 minutos 10 minutos menos que esta En fin gente Lo dejamos por aquí Tenemos que hacer El especial De 100 suscriptores Que lo tenemos Por hacer Pero no se puede hacer De momento Ya lo haremos Vale Tenemos pensado Por hacer Rogue One Como especial Que fue la La película Con la que empezamos A hacer reviews Sí Y ni siquiera fue En este canal Pues en uno que yo tenía Ya tomado por culo De tiempo Hace como 7 años ya Joder Madre mía En fin gente Lo dejamos por aquí A ver si consigues Apagar la cámara Con magia Como hemos hecho Hace un momento No 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 sé No 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 Oye ¿Tú crees que Ahora que lo estoy pensando ¿Tú crees que Que América Tendrá Será clave América Es otro personaje Clave Que está muy desperdigado Sí ¿Crees que será clave Para derrotar a Kang Guar Es como su contraparte Literalmente Uno que existe En todos los universos Y otra que solo existe Uno Mira te lo digo Desde ya Y esto quedará aquí grabado Para cuando ocurra América Si no Digamos El golpe final Será Una Será clave Será La clave final Para derrotar a Kang Puede ser Puede ser ¿Quién sabe? No no Ahora que lo estoy pensando ¿Sabes cuál sería Una forma de Derrotar a Kang? Que puede ser Que Sería Que Algo de una Puede ser El El tipo que sale La entidad Que sale En la última de Thor Que es capaz de conceder Cualquier deseo Ah sí Ah pues Sí podría ser A lo mejor tiene Influencia multiversal No sé si lo En plan si le pides Que desaparezcan Todos los Kangs De todos los multiversos Podría ser Pues no lo sé Podría ser En teoría No dicen que tenga Ningún límite Ni nada O sea Ahí no dejamos También hay que tener en cuenta Que En el multiverso de Marvel Existen entidades Más poderosas Que Thanos Con las gemas Como podía ser El De un aliviente O el propio The one above all Que Ahí están No sabemos si nos hemos presentado En algún futuro Esperemos que sí Que al Tribunal de Viviente Lo vimos en A ver si Aparecer en una pequeña escena De Del multiverso de la locura Pero en fin Aquí lo dejamos Ende Venga Te estrello la cara Contra la pantalla Y te he convierto en modo ¿Qué? Inténtalo 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 ¿Sabéis qué? Somos Un par De capullos Integrales ¿No lo ves? Sobre todo este Venga Madre mía ¿Sabéis qué? No lo ves